Estamos de regreso, ahora sí, miren, les comentaba que pueden aprovechar esta súper oferta, una cartera, un reloj por $175 pesos para que vengan aquí y pues ustedes elijan el mejor reloj, el que más les agrade. Tenemos por acá, Michelle nos comentaba acerca de la promoción de camisas en $199. Así es, $199, tenemos de varios estilos, mira, estampaditas, las telas cambian mucho, tenemos tela de algodón, también tela con lino, con caídas muy frescas para esta temporada, las tenemos en $199. Ay sí, porque esa temporada ha estado, híjole, calurosa, ¿verdad? Y aparte tenemos playeras, para quien guste de playeras también tenemos desde $199, hay tipo polo, hay tipo cuello redondo. Ok, y entonces ahí, aquí ustedes pueden venir y elegir, están en el último rack, acá ya casi llegando a la caja registradora. Tienen también por acá de este lado camisas, ay, esto me gusta. Están padrísimas las camisas, nos van llegando y para las fiestas de Cautemoc están volando, ¿eh? Vengan por la suya porque sí. Oye, también, ¿de qué estilo se están llevando más para Cautemoc? Digo, para que no haya tanta repetición. Claro que sí, de este estilo y lo que son las cuadraditas, las cuadraditas y en mezclillas están volando, ¿eh? Para que vengan rápido por la suya. Ok, entonces chicos, anótenle, de este estilo, cuadradas así y de mezclillas. Y de mezclillas. Ajá, pueden venir y miren aquí hay demás estilos. Claro, oye, esta negra se ve muy linda. O sea, lástima que por el color, por el color quizá se puedan complicar un poco el asunto con el calor, pero aún así. Lo importante es que nosotros manejamos telas que tienen algodón, así que no van a sufrir tanto del calor porque como es algodoncito es más fresquito. Ajá. Bueno, eso ya es una ventaja, ¿no? Sí, eso sí. Es una ventaja. Vas bien elegante y sin tanto calor. Ay, sí, porque de pronto, híjole, el outfit de elegante y todo súper bonito, pero tú por dentro estás, yo ya me quiero quitar eso. Comentarles también que para los que gusten de manga corta también tenemos diseños muy juveniles, los clásicos, otros con estilos así que tengan detallitos, algo diferente. Igual tenemos encuadrados. Ah, mira, esa, ¿cuál es la talla más chica que tienen? La chiquita es la que manejamos como talla 16 a 18, que esas manejamos en tallas desde aquel lado, hasta la 3XL. Ok. También importante porque habrá chavitos, ¿no? Quizá de 14, 15 años que también ya quieran comenzar ellos a vestirse o les gusta alguna camisa de aquí, también pueden venir. Claro. Y también a las chicas comentarles, hay ropa que es unisex, hay ropa que es unisex y pueden ustedes también venir aquí y checarla. Claro que sí, aquí es. Tenemos, miren, esta marca es la que les deseamos que checaran bien a Psycho Bunny porque tiene unos diseños muy, muy bonitos. Oye, esta es nueva, ¿verdad? Sí, claro que sí, ese modelo es nuevo. A ver, me da tentación como de tocarla, híjole, qué bonita es cara. Está padrísima el estilo. Esta con un pantalón negro queda padrísima, ¿eh? Y estás listo para tu fiesta. Oye, para cuando tenemos que usar más una outfit. Claro que sí, creo que sí. Mira, podemos usar esta misma camisa que te gustó mucho. Ajá. Algo en estampadito por si quieres, algo así como más diferente. Ajá. Y te podemos vender también un pantalón que sea... ¿Coterrerón? ¿Coterrerón? Más vaquerón. Ok, miren cómo es. En el corte es en donde se ve, ¿verdad? Así es, y manejamos hasta las tallas 40. Para que se vengan, chicos, tenemos hasta la talla 40 y el pantalón viene a la pierna súper padre. Porque aquí sí cabe la bota. Muy bien, y ese es como color grisecito. Así es. Entonces también para que ustedes, hay que saberlo también combinar con la camisa. Claro que sí. Y de zapatos, por aquí algo vaquerón, algo estilo cautemo. Ahorita solamente se nos han vendido los tenis, que son por ejemplo como los, los Louboutin. Como estos, ¿no? Así es. Así es. Que de botita o algo así. Sí, sí, esos también están, están bastante, miren esos cafés, se ven bien. Están hermosos y ahorita los tengo todavía en promo. Están con un 15% de descuento de 2.999 a 2.549. Ahí está. Tienen sistema de apartado también. Entonces para que aprovechen y tienen un mes, si no me equivoco. ¿Un mes para apartar? Ajá. ¿Cuánto apartan? Por ejemplo, de una prenda de, híjole, de 400 pesos supongo. Con 50 pesitos puedes apartarlos, tienes tu mes completo. Este, para accesorios pedimos 100 pesos y también tienes tu mes completo. Ah, mira, están súper bien. Claro que sí. Entonces también, chicos, si les agrada algún accesorio. Y por acá tenemos los cintos, porque luego nos olvidamos de los cintos. Vamos a ver, a ver, Paraguay, oye, este me gusta. Este me gusta, no sé ustedes, chicos, pero a mí sí me agrada. A ver, Michelle, Paraguay, ¿cuál te llevarías? Mira, ahorita se están vendiendo mucho este estilo, que es doble vista. Es cafecito de un lado y por dentro es color negro. Óbrale. Aparte de que es ajustable, lo podemos ajustar. Está ese estilo y estos que se usan muchísimo también, los de la H. Órale, esos están muy, muy lindos. Ya veo que sí. Y por acá tenemos también más cinturones y las gorras. También acá hay más estilos de gorra. Por toda la tienda hay gorras. Por toda la tienda para que ustedes vengan y elijan la gorra que más les agrade. Y ya para después, miren, aquí están las sandalias, también ropa interior, lentes, porque hay que llevarnos también unos lentes, ¿no? También, por el soletito. Los que vayan a ir a Coctemoc, unos lentes, sí, porque, híjole, son varias horas. Son varias horas las que van a estar ahí en el sol, si es que el clima está como lo esperamos. Miren también, ay, esto también me agrada, esto me encantó. Sí, esta ropa. Me encantó completamente. ¿En qué talla las tienes disponibles? Desde la talla chica hasta la 2XL también. ¿En todos los diseños? En todos los diseños, sí. Eso nos acaba de llegar, así que chicos, vengan, porque tenemos en todas las tallas ahorita. Muy bien. Pues, Michelle, ¿con qué nos despedimos? ¿Qué promociones va a haber? Además de la promoción permanente de 199 pesos, ¿cuál otra van a tener por ser octubre? Claro que sí, seguimos ahorita con la promoción de los dos pantalones por 500, o uno solo en 290. Ahorita puro corte vaquero para que se animen. Ok. Es un corte para bota. También comentarles que tenemos ahorita el sorteo del mes, donde se va a sortear una gorra. En sus compras mayores de 299 pesos participan para ganarse una gorra Jay-Z original. Ok. Entonces, aquí dejan sus datos y todo lo que han registrado. Así es, con su ticket ponemos sus datos y queda en la tómbola. Para el día primero de noviembre realizar el sorteo. Muy bien. Oigan, algo que creo que no hemos mencionado es que aquí si ustedes quieren medir el outfit, pueden hacerlo. Solo tienen probadores. Así es, tenemos probadores. Pueden ustedes tener acceso a ellos para que se vean bien el outfit, vean que les convenza y se lleven hasta 2 o 3. Así es. Que de verdad aquí, híjole, está muy muy linda la ropa. Pues Michelle, con esto nos despedimos. Repetimos. Por favor, número de teléfono para algún pedido, hacen envíos a domicilio. Manejamos también envíos a domicilio. El WhatsApp es ahorita 312-150-6034. Y pueden buscarnos también en Facebook, que es como El Cuervo Boutique. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Michelle. Nosotros con esto nos despedimos desde El Cuervo Boutique, aquí en el centro de Colima. Ya lo saben, están desde las 10 de la mañana. Desde las 9. Desde las 9 de la mañana hasta las 8 y media de la noche. Entonces, para que aprovechen todos los días. ¿Así es? Todos los días, 9 de la mañana hasta 8.30 de la noche. Aprovechen, todavía tienen tiempo para los que buscan su outfit para Cuauhtémoc. Aquí lo pueden encontrar.